Escalón es una tienda de ropa playera que nos encomendó el reto de crear en un espacio de 13 metros cuadrados un showroom para su local comercial. Este espacio debía servir para exhibir sus prendas de ropa, contar con un área de taller donde disponer de máquinas y equipos, así como integrarse y conectarse con un local vecino. Pero, ¿cómo conseguir todo esto y garantizar que los clientes pudiesen sentirse cómodos al estar dentro del local? Primero, estudiamos la personalidad de la marca a detalle. Diagramamos un espacio nuevo, optimizando sus funciones al máximo. Dividimos el local en dos áreas. La primera, el showroom de la tienda, con un área de exhibición, probador y el escritorio para la persona encargada. Y la segunda, el área del taller al final de la tienda. Varios de los elementos del diseño fueron inspirados en el logotipo de la marca, a partir del cual generamos componentes importantes en la propuesta. Además, se le dio un acabado en blanco envejecido al mobiliario y paletas de madera que pueden ver dentro de la tienda. Todo esto para que la ropa destacara sobre todos los elementos del local. También pueden ver detalles en macramé, biencillos, alfombras en yute que le dan un toque cálido al espacio. Sin olvidar que para otorgarle un estilo vintage a la tienda, agregamos elementos retro como la mesa de costura antigua. Y finalmente, algunos detalles puntuales en verde para lograr el equilibrio perfecto, llevando este espacio de esto a esto. Seleccionamos y compramos parte del mobiliario de accesorios en distintas tiendas de los Estados Unidos y lo enviamos hasta Venezuela. Otras fueron fabricadas por nuestro equipo en Venezuela, logrando así que el cliente obtenga todo lo necesario para ejecutar el proyecto. Comenta y dale like a esta publicación si quieres la segunda parte de este proyecto Axis.